11 personas muertas y 38 detenidos en dos enfrentamientos, deja la lucha por la construcción de una presa en una comunidad cercana al puerto de Acapulco, dentro del sureño estado de Guerrero. Estamos hasta la p*** y que nosotros pongamos los muertos, que nosotros tengamos que ir a la cárcel cuando los verdaderos asesinos nos han matado gente y los verdaderos asesinos nunca pisan la cárcel. Marco Antonio Suastegui junto a su hermano ha liderado desde hace 15 años el movimiento opositor del proyecto hidroeléctrico más grande del gobierno federal, que prevé la inundación de más de 14 mil hectáreas y afectará a 20 comunidades. La diferencia de opiniones mantiene a la comunidad la concepción sumida en la violencia. Nosotros queremos que nos hagan justicia, ¿por qué? Porque nosotros, bueno, mi familiar no fue como ellos dicen. Los habitantes señalan a los hermanos Suastegui y a su policía comunitaria, responsables de atacar también a los funcionarios públicos, que no comparten su negativa a la construcción de la presa. De ahí me empezaron a golpear primero, me dio mi golpiza, ordenó que me raparan, me echaron cloro. El nuevo comisionado de la Concepción acusa a los opositores de haberlo encarcelado, mientras la policía comunitaria lo culpa de intentar un ataque armado para asesinar a su líder, Marco Antonio Suastegui. Aquí un letrero donde dice, soy comisario y estoy en reeducación. Mira. Esa es la cadena. Esa es la cadena. Se la ponían aquí. Bien pesado. Imagínense, aquí. Relatores especiales de Naciones Unidas concluyeron que este proyecto de presa no cuenta con estudios de impacto ambiental y que además afectará a las comunidades indígenas. En la Ciudad de México, María Elena Paz y Univisión. En la Ciudad de México, María Elena Paz y Univisión.